Al realizar recorridos de seguridad en las inmediaciones de la colonia Providencia, en Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron a cinco personas, armas de fuego, cargadores y municiones en Culiacán, Sinaloa. Los hechos se desarrollaron mientras los policías estatales realizaban patrullajes en diversas áreas de la ciudad capital cuando una camioneta de la marca Ford, línea Lobo, los rebasó a exceso de velocidad, para tratar de evitar los trabajos preventivos, por lo que procedieron a darle seguimiento. Los efectivos encendieron los códigos y metros más adelante lograron darle alcance a la unidad motriz. Al aproximarse notaron que eran cinco tripulantes, cuatro de sexo masculino y uno de sexo femenino, además de que tenían en posesión una bolsa tipo cangurera en la que se apreciaba armamento, por lo que se solicitó una revisión. En el lugar fueron encontradas dos armas tipo pistola con sus respectivos cargadores, cinco cargadores más para arma corta con decenas de municiones, y un cargador de disco abastecido, por lo que inmediatamente los ocupantes junto a la camioneta y el armamento, fueron resguardados y puestos a disposición de la autoridad investigadora. Cabe destacar que es a través de estas acciones preventivas del delitos que, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reitera su compromiso de salvaguardar la integridad de la sociedad.